¡Ura te vi! ¡Ura te vi! Adaptado al clima, impulso arriba hacia lo infinito Mi máximo mecanismo es la defensa que me sostiene Óptimo estilo, realidad, selecta, suco la tierra Elementos vivientes trabajan rudo por el hip hop Cultura hardcore Nuestra madre naturaleza no vende pecados artificiales Como lo hicieron algunas mujeres, que es lo que quieren Infantes sin experiencia, aprendan que los gobiernos tienen sus reglas Por gabinetes, pobres como nosotros Trabajamos y damos escuela, siguen los buenos morales de quienes fundaron el movimiento Rakeem, Uhun, Malin, Meryl, Specialet Producciones intelectuales, Oterx, One and Big Daddy, Kim Como ves, estilo rompecabezas, tienen tentáculos matemáticos No raciables y inspirados en la verdad Hip hop, realidad, entre más, somos más, mucho más Abandono en el suelo nuestro concepto, real Fanáticos de fanáticos, asiáticos, supremos, deidad Énfasis literario, multigrantes Yo te puedo descifrar con tan solo escuchar tu sencilla forma de rimar Es muy virtual tu realidad con corta profundidad Para nada me sofoca su letra menor de edad Sus rimas son débiles, inútiles, con lenta velocidad Niñas ingreídas que quieren asimilar mi viril habilidad y su cerebro de vigar Angar, pasa tu culo si con mi huevo quieres pelear Una oportunidad de mi te voy a obsequiar Si no logras impactarme tu cara voy a panquear Comprometete con esta solida música Templo de London Round, Real Hip Hop Fanáticos de fanáticos Asiáticos, supremos, supremos, deidad Énfasis literario, multigrantes Fanáticos de fanáticos, asiáticos, supremos, deidad Énfasis literario, multigrantes Desde el desafío del siglo por intelecto definido Estoy siglo por siglo con mi excéntrico sonido Amenazo con estilo y decisión de mis sentidos Nadie puede conmigo y cuando nadie jode conmigo Combino el criterio exacto con la palabra precisa Ya que mi elocuencia se inspira a lo que el mundo creía Que alguien superior vendría, como está dicho en profecías Si quieres ver la vera, mírala desde la salida Busquen otro lado, porque es imposible tu vida Si no está mi estadía, soy el inspirador De lo que está fuera de lo común Horacio ha poseído el siglo y el mundo en sus manos Haciendo el peligro más grande que ha sido renombrado No digas nada más Lo mío es tan así, que no da lugar a que puedas opinar En la escena de azúcar, en Bacil, la Híquen 1 El Hardcore, el Templo, el Hardcore Yo le ando al Flow, cuatro de agosto Tú sabes, entregado para adelante todo el tiempo De Kinechu, pelo No pases literario Chirap, burn and see Disco Lope, peace Por ATV Por ATV Por ATV Por ATV Por ATV Por ATV Ahora te vi Ahora te vi